Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos con varias noticias, entre ellas una sobre Messi y Suárez que te va a encantar. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos ya a analizar la primera noticia y es que la Juve sigue insistiendo en fichar a Artur Melo. La Juve ha puesto sus ojos en el brasileño y no va a rendirse así como así. Ni siquiera las palabras del brasileño asegurando que quiere quedarse en el FC Barcelona parece haber convencido a los italianos, ya que según el diario Tuto Sport estarían trabajando en hacerle cambiar de idea. Algo que no parece nada sencillo recordando lo que dijo hace menos de dos semanas, ya que el 8 no pudo ser más claro y contundente. Siempre hay especulaciones, pero sinceramente mi idea es muy clara. La única opción que me interesa es seguir en el Barça, estoy muy seguro y tranquilo, me encuentro muy bien aquí y además agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Este es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar. El supuesto interés de grandes clubes siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva, pero en mi mente solo está jugar aquí muchos años. El Barça es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo. Esto es lo que dijo el brasileño, pero a pesar de eso la Vecchia Signora aún confía en sus posibilidades y con el permiso del Barça estarían negociando directamente con el mediocampista. Los culés habrían dado su visto bueno para que los bianconeros hablen con él e intenten convencerle. Mauricio Sarri está obsesionado en el ex de gremio y quiere que acabe en su equipo sea como sea. Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, está siendo el hombre encargado de hablar con el internacional canareño. Si el Barça ha accedido a todo esto es porque ya habría alcanzado a un acuerdo con Miralem Pjanic, que sería moneda de cambio en el traspaso de Artur. El bosnio de 30 años llegaría al Camp Nou por el brasileño en un trueque que dejaría contentos ambos clubes. De momento el único que no ve clara la operación es el centrocampista de Goyania, que hasta ahora no se ha planteado salir de la ciudad con Dal. Aunque se lleva semanas hablando de este posible trueque entre ambos jugadores, no deja de ser sorprendente que el Barça quiera desprenderse de un futbolista de solo 23 años por otro de 30. Pjanic es sin duda uno de los grandes medios del mundo desde hace unos años, pero solo tiene por delante un par de campañas o tres al máximo nivel. Artur en cambio todavía tiene que jugar sus mejores partidos y tiene calidad para ser uno de los mejores en su puesto durante la próxima década. Tampoco se termina de entender cómo el 8 ha pasado de ser un fijo en el futuro del Barça a ser un prescindible. Es cierto que el año pasado bajó mucho su nivel en la segunda mitad de curso, pero siendo su primera temporada en el Barça es algo normal. Tampoco ha brillado esta campaña por culpa de las lesiones, pero cuando esté a 100% suele ser de los más destacados. Por tanto chicos, sorprendente que el Barcelona esté aceptando este trueque que sería genial para la Juventus, por eso está insistiendo la bequia señora a ver si consigue convencer a Artur. Vamos ahora a hablar de Víctor Font, candidato a la presidencia en el Barcelona y es que ha hablado del futuro con Xavi Hernández. Xavi sigue posicionándose poco a poco como futuro entrenador del Barcelona. El azulgrana que ahora dirige al Al-Sat aún no se ha atado a nadie, pero Víctor Font continúa relacionándole con su candidatura a la presidencia del club. El aspirante a presidente del Barça habló del entrenador en Sport. Xavi es el pilar fundamental del proyecto deportivo del Barça para los próximos 10 años. Nosotros trabajamos con la idea de que él sea nuestro entrenador. Preguntado por Lautaro Martínez, quien podría fichar por el Barça este verano, Víctor Font volvió a insistir en Xavi, aunque reconoció que le gusta. Comentó, me encantó cuando vino a Camp Nou con el Inter, pero las decisiones de fichar a un jugador u otro las tomarían Xavi y toda la estructura deportiva. Por tanto, chicos, esto es lo que dice un Víctor Font que muy posiblemente sea candidato en estas próximas elecciones 2021. Vamos ahora a hablar de esta otra noticia. Vamos a ver el peor once de la historia del FC Barcelona. Todo el mundo comete errores e incluso los grandes clubes. A pesar de tener al mayor de los equipos de ojeadores y representantes en diversos países, también se equivocan a la hora de fichar. O algunos jugadores que llegan con Vitola de importante, termina siendo un fracaso. En el Barça los últimos años han dado para varios futbolistas desastrosos o que no han cumplido con las expectativas creadas. Intentando juntar a varios de estos futbolistas, creemos que el que podría ser el peor once de la historia del Barça podría ser el siguiente. Angoy en portería. Han pasado una cantidad inmensa de porteros por el Camp Nou con suerte dispar y habría otros tantos que podrían ser elegidos para este puesto, pero sin duda ninguno podría superar a Jesús Angoy. Conocido por ser el yerno de Johan Cruyff, el portero pasó nueve años en el Barça donde solo disputó once encuentros, siempre sufriendo las críticas del público al considerar que no tenía nivel para el Dream Team. Con su bizarreta y Busquets por delante, tuvo la ocasión de ser titular por delante de Lopetegui. Cuando estos dos se lesionaron, un par de partidos hicieron ver que no era portero para el Barcelona. La defensa podría ser la siguiente. Douglas Costa, Bogarde, Chigrinski y Cristambal. Lo de Douglas aún nadie lo entiende. Zubizarreta era director deportivo del Barça y prefirió gastarse cuatro millones en él en lugar de Marco Asensio. El resultado no pudo ser más estrepitoso. Apenas contó con continuidad y cuando jugaba el run run de la carada, era continuo. No menos desastrosa fue la actuación de Bogarde, Chigrinski y Cristambal. En el centro del campo podrían formarlo Giovanni, Lepp y Amunike. A Giovanni siempre se le recordará por la frase que dejó Gaspar, que por sus actuaciones llegó bajo pago de 18 millones, gastándose en él parte de la venta de Figo. Intentando suplirle aquel chusín, el precio de Giovanni lo pongo yo, terminó dilapidando el mandato de Gaspar. Y la delantera la podrían formar Dugarri, Maxi López y Karrison. Por tanto chicos, este podría ser el peor once de la historia del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de Gabriel Paulista y es que gestiona entre comillas en las redes sociales el regreso de Neto al Valencia. Uno de los movimientos más interesantes y sorprendentes de la pasada ventana de transferencias de verano en 2019 fue el intercambio encubierto entre Valencia y Barcelona. Neto Murara de 30 años desembarcó en el Camp Nou para ser suplente de Marc-André Ter Stegen, mientras que Jasper Silesen sería el elegido por la Secretaría Técnica Blanquinegra para custodiar los palos de su meta. Aún así se ha visto superado en varios tramos de la campaña por Jaume Domènech, situación también propiciada por los problemas físicos del neerlandés. De hecho se ha venido especulando con una operación a tres bandas para la sesión estival de mercado. En ese sentido Neto volvería a Mestalla, Silesen regresaría al Ajax de Ámsterdam y André Onana de 24 años trataría de competir con Ter Stegen por la titularidad en la ciudad condal. No obstante hay que valorar el contenido del que se ha hecho eco superdeporte. Gabriel Paulista de 29 años, una de las referencias del engranaje defensivo del Valencia, le ha escrito un mensaje en una publicación del portero en Instagram acerca de su posible retorno a la capital del Turia. En teoría, siguiendo con la información de la citada fuente, el guardameta estaría encantado con dicha opción. Por tanto chicos, un neto que no quiere seguir siendo suplente de Ter Stegen en el Barcelona. Vamos ya para finalizar chicos, a hablar de las imágenes de Messi y de Suárez. En estos primeros entrenamientos, las buenas noticias se agolpan en el Barcelona. Después de que ningún jugador haya dado positivo en las pruebas del COVID-19, los pupilos de Quique Setién ya llevan dos entrenamientos a sus espaldas. En las imágenes ofrecidas por el conjunto azulgrana se puede ver como Suárez da pasos agigantados en su recuperación. El parón ha venido bien al uruguayo, que estará en el tramo final de la temporada con plenas garantías. Asimismo, nada hace más feliz al aficionado culé que ver a Messi sonreír con un balón en la bota. El argentino demostró que pese a confinamiento, no ha perdido el toque con el balón. Pero no todas son buenas noticias en el Barcelona. En el segundo día de entrenamiento se ha roto Samuel Lentiti, lo comentemos en el video anterior, castigado de nuevo con las lesiones. Se ha hecho daño en el soleo de la pierna izquierda y está pendiente de la evolución para saber su plazo para la recuperación. Por tanto, chicos, estas son las novedades a nivel deportivo del Barcelona. Un Messi y un Luis Suárez que han vuelto con buen pie a los entrenamientos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este video. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al video, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Os dejamos por aquí dos videos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!